La verdad que la docencia salió nuevamente a las calles a mostrar su disconformidad y como lo hemos hecho siempre, digamos, en la calle que es nuestro terreno, para poder reclamar. La verdad que la caravana fue muy grande y la adhesión del paro al acatamiento fue muy alta. Bueno, por lo pronto nosotros teníamos un llamamiento a paro de 48 horas que salió del último Congreso de Delegados, por el cual la docencia paraba en estos dos días y movilizaba, teniendo en cuenta que desde el mes de mayo se volvían a reiniciar las tratativas por el tema de salario y las mesas salariales se activaban y al día de la fecha no hemos tenido respuesta en conformidad para el sector, ¿no? Tuvimos varias mesas salariales, pero ninguna de las propuestas que han traído, por lo menos, datan de la realidad que tienen que vivir día a día las familias de los docentes. La última paritaria salarial que tuvimos fue el día lunes pasado, en el cual el Ejecutivo trajo una propuesta del 14,60% en tres tramos, lo cual, para poner información para toda la comunidad educativa y para todos los radioescuchas, tiene que ver con llevar el salario del docente de 46.000 a 48.000, hoy está en 46.000 pesos, llevarlo a 48.000 en el primer tramo, en 50.000 en el segundo tramo, y en noviembre, como un tercer tramo, 52.800. La verdad que creemos y sabemos que es totalmente insuficiente y así lo hemos planteado, pero igualmente hemos bajado la consulta de esa propuesta a la base de los docentes, como siempre hacemos, para que sea la docencia quien responda por la disconformidad, digamos, de esa propuesta. Sí, tenemos asambleas previstas hasta el día jueves, inclusive, para realizar las distintas consultas, para que todos los compañeros y compañeras estén al tanto de qué se tratan los tres tramos, y como te mencionaba hace un momentito, el último tramo sería a noviembre, o sea que a cobrar en diciembre, lo cual entendemos que es muy baja la propuesta que realiza el Ejecutivo, y que, bueno, reclamamos que es necesaria una recomposición justa, porque seguimos siendo los relegados, los docentes, uno de los salarios más bajos de la administración pública. En realidad nosotros entendemos que ningún docente puede estar por debajo de la canasta familiar y la línea de pobreza. Entendemos que el cargo debería estar planteado en 75.000 pesos. Vemos que el objetivo es bastante, digamos, lejano, pero la realidad es que nosotros no podemos dejar de pedir y solicitar lo que creemos que corresponde, porque hoy una familia no vive en Tierra del Fuego con 46.000 pesos. Sí, el Ejecutivo ha presentado un proyecto a través de la legislatura, donde modifican la obra social, principalmente en lo que tienen que ver con los aportes como afiliados. Entendemos que siempre los trabajadores somos los que debemos pagar los costos de la mala administración o el lavado de dinero que hubo por mucho tiempo del tema del dinero de la caja y de nuestra obra social, de las dos partes. No nos olvidemos de todos los que han metido mano en nuestra obra social y nunca han devuelto ni un solo centavo. Así que, bueno, entendemos que otra vez son los trabajadores los que van a pagar el costo y que este proyecto no fue consultado con sus afiliados y que cada vez perdemos más lo que tiene que ver con la autarquía de nuestra obra social. Lamentablemente, el paquete de leyes de Bertone no ha sido modificado para nada por este gobierno y siguen implementando los mismos tipos de políticas, donde el presidente de la obra social es quien define el rumbo y el destino de los fondos de todos los afiliados y afiliadas de la obra social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!